Este lunes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, José Carlos Ramírez Marín, y el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, pusieron en marcha la construcción de 957 viviendas en un predio de 7.5 hectáreas ubicado al sur de la ciudad de Chilpancingo, acción que está contemplado dentro del Plan Nuevo Guerrero, programa que anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para la reconstrucción total del Estado por las afectaciones que dejaron los fenómenos meteorológicos, Manuel e Ingrid. El titular de Sedatu dio a conocer que el gobierno federal destinará 120 mil pesos por cada vivienda. Aseveró que este nuevo asentamiento humano de reubicación de afectados contempla la urbanización total del lugar. Aquí vamos a hacer 957 viviendas a razón de 120 mil pesos cada una, y eso ya incluye en buena medida la urbanización, así que lo que esperamos aquí es que esta reubicación nos desahogue la principal presión de reubicaciones. Después de estas prácticamente 700 reubicaciones que hay que hacer aquí, en Chilpancingo nos quedarán poco más de 300. Aquí en total estamos aportando, como les decía, 120 mil pesos por cada una de las casas, que son 957. El funcionario federal dijo que se están buscando otros predios para reubicar alrededor de 300 familias que están a la espera de ser beneficiados con una vivienda digna y segura. Recalcó que están trabajando intensamente con los tres órdenes de gobierno para la reconstrucción de las zonas devastadas por Manuel e Ingrid. Ramírez Marín aseveró que esta obra la desarrollará el fideicomiso Proviva, que es un fideicomiso sin fines de lucro, quien además aportará 20 mil pesos por vivienda para la introducción de todos los servicios. Una buena parte de estas viviendas las construye Proviva, que es un fideicomiso sin fines de lucro, que aporta 20 mil pesos por cada casa. Y esa diferencia, esos 20 mil pesos que no invierte en estas casas la Sedato, sirven para pagar un mejor predio y completar la urbanización. Recalcó que en total, entre el Plan Nuevo Guerrero y el Fonden, invertirán más de 2 mil millones de pesos en Acapulco y Chilpancingo. Enfatizó que en este 2014 se estarán inaugurando las viviendas y se entregarán a las familias damnificadas.